Iván Iturbe regresó en Boca de Todos y esta vez llegó con la pequeña Almudena en su coche. La niña estuvo muy tranquila entre los camerinos, mientras que la modelo participaba de una de las secuencias del magazine. Ya conoció los camerinos donde estaba su mamá desde muy chiquitita. Exactamente, acompañando a trabajar a la mamá. Sí, siempre, siempre. Es verdad, desde la barriga me acompaña a trabajar. Ya está acostumbrada. Es una niña trabajadora. Una niña trabajadora. Así tiene que ser, mi querida Ivana. Y todos están enamorados. Mira, ahí están mirando a los productores, a la baby Almudena. Jorge, ya ni nada. No se acuerda de mí. ¿Cómo es posible? Se ha escrito, se ha escrito siempre. Piri, no, no. Mucha gente malita de tu papá. Mira, todos están ahí mirando a Almud lo máximo. Ay, sí, es lindo. Es lindo de verdad también reencontrarme con todas las personas con las que yo venía así, cuando estaba así, lo caza y ahora ya como mamá, pues, ¿no? Y Turbe explicó las razones por las que aún no se decide a mostrar a su pequeña Almudena en redes sociales. Beto todavía no quiere, de verdad. Él a veces lee comentarios que dice, Dios mío, no, yo no quiero que pase eso, que le digan cualquier cosa a su hijita, pero bueno, ahí pues se respeta, ¿no? Las decisiones de los dos. Hace unas semanas cumplió un año de prometidos con Beto. Ambos están enamoradísimos. Iván Iturbe y Beto da Silva se comprometieron en diciembre del 2020 y se casaron en febrero del 2021 en una ceremonia privada en Trujillo. Digo, ¿cómo se pasa el tiempo? Dios mío, siento que mañana voy a tener 30. Bien, lindo, ha sido una etapa maravillosa, de verdad. Creo que estoy viviendo el momento más feliz de mi vida y de verdad que estoy muy contenta, ¿no? Y ahora con mi gordita, imagínate como para ya cerrar así la historia de amor completa, imagínate, ¿no? Espectacular. Disfrutas de la convivencia, es un día a día de aprendizaje, ¿no? Totalmente, y de verdad que como todos saben, Beto y yo éramos amigos hace muchos años, entonces es una cosa, es lindo, es lindo. O sea, la convivencia es súper linda, nos apoyamos los dos, nuestras carreras sí son súper así como de competencia constante y los dos siempre estamos ahí impulsándonos, él siempre me dice, amor, no he visto decir esto, amor, esto, amor, olvídate, no, es súper lindo. Se complementan a la perfección y ahora han abierto un restaurante en conjunto. Por favor, vayan al filetón, ojalá que no me cortes, en República de Panamá, vayan, no me... Ahí atiende Ivana, porque yo he visto a Ivana siempre está ahí en su mesita tomando su café. Ahí si van, me dan un beso, por favor me saludan, yo les preparo su sándwich, su café, lo que ustedes quieran. Qué bueno, ¿cómo te va como emprendedor? ¿Bien? Bien, bien, súper bien, también es algo que queríamos hacer juntos, de hecho estamos este año también con varios proyectos juntos los dos y de verdad que estoy muy contenta. La idea de tener más hijos siempre está presente, quizá para el 2023. Por favor, déjame descansar un ratito, pero yo creo que igual en un par de añitos venimos. Un par de añitos, solamente dos, nomás tendrías o tendrías una. Quiero tres, dos niñas y un niño, pero bueno, lo que Dios quiera y vamos a ver, porque de repente ya nace la segunda y... La economía también, claro. No, 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 ves, acá ya me está reclamando. Ya me está reclamando, ya me está reclamando. Esperemos que pronto vas a estar en boca de todo, sigue tu secuencia. Sí, pues, vamos a ver, ¿no? De repente ahí también me chotean. No, por favor, tiene que continuar. No, no, por favor, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va. Te voy acá haciendo negocio con Peter Fajardo, ¿ok? Prepárense para lo que se viene. Ok. ¡Suscríbete al canal!